Ya son las ocho y tengo una cita con el gran amor mío ¿Qué tal? Hoy la ciudad se mira más hermosa Con tu amor y mi amor desde hace mucho tiempo así la miro Lo que pasa es que tú estás enamorada tanto como yo Esta noche será la más bella, será un idilio Y enamorados disfrutar de nuestro cariño Esta noche será como la noche en que nos conocimos Y al besarnos tú y yo mirándonos diremos mil palabras Pero ya serán las noches que conviven nuestros sueños Tienen que decirnos algo Pero ese algo nos lo dirá esta noche Pero ya serán las noches que conviven nuestros sueños Pero ya serán las noches que conviven nuestros sueños Tienen que decirnos algo Que ese algo nos lo dirá esta noche Esta noche, esta noche, esta noche Están las noches que conviven nuestros sueños ¡Gracias! Gracias por ver el video